Hola chicos, ¿cómo están? En nombre de Miss Rosimar y Miss Giovanna les damos un cálido saludo. Bienvenidos a todos los estudiantes del quinto de primaria. Hoy vamos a compartir una clase muy interesante en el área de matemática que se llama Resolvemos problemas usando decimales. Así que vamos a empezar todos muy atentos y esta clase empieza así. La competencia que vamos a trabajar en esta oportunidad es Resolve problemas de cantidad. Y vamos a empezar chicos planteándonos la siguiente pregunta. ¿Por qué será importante lo que apretaremos hoy? A ver, vamos a socializar y vamos a compartir nuestras respuestas. Han sido muy interesantes todos sus aportes chicos. Ahora, ¿qué debemos saber para empezar a resolver un problema? Pues muy bien, en primer lugar un problema matemático puede definirse como una incógnita o una incertidumbre que para poder resolverse es necesario aplicar distintas técnicas de artificios matemáticos que permitan llegar al resultado o la respuesta. Recuerda también que los problemas matemáticos pueden ser de tipo algebraico o de tipo aritmético, siendo la aritmética la rama de la matemática que se encarga del cálculo numérico, mientras que el álgebra estudia las variables. A continuación chicos, vamos a ver cuáles son los pasos para resolver problemas. Y acá te voy a dar ocho pasos que espero que te sean de muchísima utilidad. Como primer paso vamos a leer atentamente el enunciado para poder comprender nuestro problema. Como segundo paso voy a buscar la pregunta y la voy a subrayar de azul o del color que tú prefieres. Como tercer paso voy a rodear los datos de rojo y los voy a dibujar o graficar. Como cuarto paso voy a pensar en una estrategia que me ayude a resolver este problema. Como quinto paso voy a realizar las operaciones que escogí para resolver mi problema. Puede ser que tenga que hacer más de una operación, por eso debo estar muy atento a la comprensión de mi problema. Como sexto paso voy a escribir una oración con la solución. De esa manera voy a dar mi respuesta. Como séptimo paso voy a revisar y voy a comprobar. No voy a hacer que por apurado cometí algún error y no me di cuenta. Y como octavo paso me felicito por el logro alcanzado y por todo el esfuerzo que he desplegado para poder resolver este problema. Bien chicos, ahora quiero que tengas en cuenta lo siguiente. ¿Entiendes todo lo que dice el problema? ¿Puedes replantear el problema en tus propias palabras? ¿Distingues cuáles son los datos? ¿Sabes a qué quieres llegar? ¿Hay suficiente información? ¿O quizás hay información extraña? ¿Es este problema similar a algún otro que hayas resuelto antes? Piensa un poquito. Esto te va a ayudar muchísimo. Ahora sí, quiero que pongas en práctica todos los consejos que hemos visto en un inicio. Y ahora tú sabes sumar y restar decimales. ¿Y sabes que con esto también podrías resolver ciertos problemas de tu vida cotidiana? ¿De verdad que sí? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos que nos van a ayudar a comprender los problemas con decimales. Problema número uno. Carlos y Claudia tienen sogas de 2 metros 36 y 1 metro 64, respectivamente. Si deciden unir sus sogas, ¿cuántos metros tendrán entre los dos? ¿Pensemos qué datos tenemos o qué queremos saber? ¿Qué operación debo utilizar? ¿Debo comprobar mi resolución? ¿Cómo debo expresar mi respuesta? Bien, chicos, resolvamos. Para calcular la longitud resultante, ¿qué operación tenemos que hacer? A ver... ¡Muy bien! Debemos de sumar las longitudes de los trozos, ¿verdad? Es decir, que se deben de sumar los decimales. Es decir, 2 enteros 36 centésimos y 1 entero 64 centésimos. Y el resultado de la suma es... ¿Cuántos metros? Calculemos. Vamos a realizar nuestra operación. ¿Sí? Hemos colocado en orden nuestras cifras, como ya hemos aprendido a sumar decimales, respetando el orden posicional de cada uno de nuestros números. Y procedemos a sumar, como cualquier número. Muy bien, hemos obtenido 4 enteros. Muy bien, chicos. Ahora le vamos a dar otra mirada a nuestro mismo problema, pero esta vez de una forma gráfica. ¿Cómo lo hubiéramos resuelto de una forma gráfica? Pues muy bien, hemos hecho uso de nuestra recta numérica. ¿Recuerdan que para encontrar nuestras expresiones decimales, las ubicábamos dentro de nuestra recta numérica? Pues muy bien, chicos. Eso es lo que hemos hecho. Y hemos ubicado los dos trozos de soga de nuestros personajes del problema. El trozo de Carlos, 2 metros con 36, y el trozo de soga de Claudia, de 1 metro 64. Cuando ya hemos ubicado nuestras cantidades, pues hemos visto que las hemos sumado, haciendo un total de 4 metros. Muy bien, chicos. La forma gráfica también es una muy buena estrategia con la cual nosotros podemos resolver un problema. Finalmente, voy a dar mi respuesta. Por lo tanto, si se unen las sogas, se obtendrá una de 4 metros. Y de esa forma he dado por finalizado mi primer problema. A continuación, veamos otro ejemplo. Ahora pasemos a nuestro segundo problema. En este problema nos encontramos con Patricia y con Susana. ¿Qué nos tendrán que decir? Patricia tenía una cuerda de 25 metros de largo y su amiga Susana le pidió que le regalara un trozo. Patricia mide lo que Susana le entrega y se da cuenta que solo le ha devuelto 7 metros con 15. ¿Cuántos metros de cuerda tomó Susana? Mmm, muy buen problema. Pensemos, ¿qué datos tenemos? Los metros que tenía Patricia. ¿Y lo que le devolvió Susana? Muy bien. ¿Qué queremos saber? Queremos saber cuántos metros de cuerda tomó Susana. Muy bien, chicos. ¿Qué operación debo utilizar? Una resta. Excelente. ¿Debo comprobar mi resolución? Claro que sí, es necesario para estar completamente seguros. ¿Cómo debo expresar mi respuesta? Bueno, mi respuesta, obviamente, también será en metros. Sigamos, chicos. En esta ocasión, se debe de encontrar la diferencia entre la longitud de la cuerda original y lo que devolvió Susana. Lo anterior quiere decir que se debe realizar la resta de 25 menos 7,15. En la siguiente imagen puedes ver el procedimiento. El resultado quiere decir que Susana tomó 17,85 metros de cuerda. No olvidemos que debemos de ubicar correctamente nuestros decimales de acuerdo a su valor posicional y que la parte entera siempre estará delante de la coma y la parte decimal después. Ahora sí, chicos, es el momento de realizar todas nuestras preguntas. Así que vamos a estar muy atentos para poder resolverlas, ¿sí? No se olviden que esta socialización la vamos a hacer en nuestro encuentro por Zoom. Ahora es momento de practicar. Ya hemos aprendido a resolver problemas con decimales. Y ahora no te olvides de revisar en CIEWeb todo el material anexo que te hemos colocado para que tú puedas practicar desde tu casa. Espero que te haya gustado mucho la clase de hoy. Y nos vemos hasta la próxima, chicos. ¡Chao!